¿Te has tomado con estas puertas y no sabes cómo abrirlas? ¿Necesitas esa tarjeta llave para poder salir hacia el búnker? No te preocupes, yo te explico cómo conseguirlo y así te paso a completar el 100% de este juego. ¡Vamos a ello! Bueno compañeros, vamos a empezar con la obtención de diferentes tarjetas llaves, que son 3 en este caso, de al menos de momento, hasta algo que se actualice en un futuro. Y vamos a empezar por orden, ¿vale? De algo que necesitamos una para poder ser la otra y luego la otra para poder ser la última, ¿ok? Dicho esto, arranquemos. Lo primero que nada, chicos, antes de empezar con este vídeo, y es que obviamente para poder hacer lo que queremos, que es conseguir la tarjeta de llaves, necesitaríamos la pala, o lo que es lo mismo, la Sobel. Sin esta pala no podremos acceder a lo que es la primera tarjeta de llaves, así que es muy importante que la tengas desbloqueada antes de empezar con este vídeo. Lo comento ahora antes de que se nos pase. En cuanto a equipamentos, bueno, si tenéis equipamiento bien, pero como vas a estar probando búnker y demás, en principio, si vamos a tiro hecho, no deberíamos enfrentarnos con muchos mutantes o caníbole. Si vamos a tiro hecho, por supuesto. Pero, por si acaso, preparado siempre porque nunca está de más. Lo dicho, copie. ¿La primera llave dónde está? Pues bueno, si tenemos referencia en nuestra ubicación, nuestra base, básicamente, donde estamos muy cerca de las posibles zonas de estrellas con el helicóptero. Como veis, también, aparte, un punto de referencia muy clave es la cueva en la playa. Si subimos el río que está desde esa cueva, llegaremos básicamente a donde está nuestra base, ¿vale? En este bonito sitio, este bonito lugar que para montar la base está fabuloso. Y, bueno, si nos vemos al otro lado, justamente, vemos ya un punto que está ahí parpadeando, ¿vale? Eso es porque descubrimos uno de los portátiles. Comentaros el tema de los portátiles de entrada. Hay un vídeo en el cual explico dónde conseguir cada uno de los portátiles que revelan la ubicación de los búnkeres. Y con este vídeo también conseguiremos de refilón la trata llave, por si queréis hacerlo. Pero en este vídeo vamos específicamente por las llaves, así que, si no habéis cogido los portátiles, no os preocupéis. Aunque tengáis la pala, ya es suficiente. Y no me ruego mucho más, chicos. Vamos a la primera ubicación, que justamente está ahí al ladito, literalmente. Pasamos por aquí. Lo dicho, compañeros, ya estamos aquí justamente en el lugar. Lo que en este vídeo vamos ahora básicamente a nuestra pala, como os comentaba en un principio del vídeo, y a trabajar, o sea, a desenterrar aquí debajo. Ah, por cierto, déjame una vez más mostrar eso sí bien en la ubicación, por ser eso que alguno se haya perdido. Lo veis ahí bien. Vamos ahí a ampliar un poquito. Voy a disminuir. Como veis, básicamente ahí veis en el helicóptero donde me estallé. Pues bueno, pues ahí vemos. Ahora vamos sacando un poquito más. Está muy cerca la base, ¿vale? No hay pérdida. Bien. Dicho esto, a trabajar. A ver, lo que ha quedado esto, vamos a entrar al primer búnker de todos, que es el búnker de mantenimiento A. Y aquí simplemente, bueno, podéis explorar la zona concreta a tope, podéis explorarlo todo, coger todos los suministros que queráis. Pero lo que a nosotros nos interesa, básicamente, es aquí a la derecha, lo metemos en esta zona, y en el portátil, básicamente, bueno, está ordenado con el tema impresora 3D. Aquí tenemos nuestra primera llave. Con este ya tenemos ahora lo que sea nuestra primera llave, o tarjeta llave, con la cual podremos bloquear el siguiente búnker. Que para ello, por supuesto, vamos a marcarlo también aquí, que es el búnker de comida. No importa que haya esto, porque así lo podremos ver directamente en el mapa sin ningún problema. Dicho esto, chicos, vamos a salir desde aquí y vamos al siguiente búnker. Bueno, compañeros, lo dicho, ya hemos conseguido lo que sería el primer búnker completado, que es básicamente este que está aquí. Tenemos la tarjeta llave y hemos marcado en el portátil la siguiente ubicación, que es justamente el que tenemos enfrente desde este punto, ¿ok? Literalmente, salimos del búnker, aquí está, miramos el mapa, veis ahí justo el punto que tengo enfrente de mío, literalmente que está pegando. Pues para allá vamos, vamos todo recto, es un caminito un poquito largo, pero llegaremos sin ningún problema. Que ese sea el búnker de comida, donde podemos salir con esta tarjeta llave que tenemos ahora mismo en la mano, y ver lo que hay dentro. Que será, bueno, ya no imagináis, para allá que vamos. Bueno, compañeros, ya hemos llegado. Obviamente el búnker, como dije, está señalizado, así que no hay ninguna pérdida para que no lo encontréis. Sí, eso sí, decirlo básicamente como referencia, ahí tenéis el tema de los carritos de golf, y él tiene la entrada del búnker. También tenéis el mapa, voy a acercarme un poquito más, y alejarlo ahí un poquito bien, por si alguno os ha pasado alguna cosa, que dudo. También tenéis como referencia el camino, ves que hay un pequeño charco en medio y tal, bueno, pues ahí tenemos básicamente el búnker. Por si alguno se despistó y no activó el portátil para ver la ubicación, bueno, simplemente sería esta. Una vez dicho esto, entremos. Ok, llegamos al búnker de comida, recomiendo, ya que estéis aquí, que pilléis toda la comida, flechas, etcétera, que podáis, porque va a venir bien para vuestro futuro. Y aquí accedemos con esta tajeta llave. Ok, perfecto. Ahora aquí simplemente, chicos, lo he dicho, seguid para el fondo. Decidad que por aquí, básicamente tenéis, en esta no, en la siguiente. Por aquí, ahí al fondo tenéis lo que es la ballesta, por si alguno se lo ha pasado, pilladla de camino, siempre viene bien un arma más. Joder, qué puto se toma que pegar este bicho. Como veis hay mutantes, compis, aquí sí, aquí tened cuidadito con ellos, ¿vale? Porque puedes encontrar varios, y sobre todo en la parte final hay un miniboss, ¿vale? No quiero entrar en spoiler, pero bueno, ya os lo comento para que os sepáis. Muchos veces ya lo habréis visto, pero por si acaso. Como veis el recorrido es muy, muy sencillo, ya hemos hecho un sinfín de veces para un montón de cosas. Y como digo, si habéis seguido el vídeo de las ubicaciones de los portátiles, esto todo lo tendréis hecho sin querer, ¿vale? Ya lo habréis conseguido en su momento. Pero para los que no, que son de criaturas con él, lo habéis dejado para el final y los patatas de la tajeta llave, este es vuestro vídeo. Como veis vamos nadando poquito a poquito, chicos, vamos llegando por esta zona. No tiene pérdida, en verdad, esto lo estoy haciendo un poco por vosotros, pero es bastante sencillo de llegar. Y ahora sí, en vez de ahora irnos hacia el frente, lo que vamos a hacer es ir hacia la izquierda, ¿vale? Para llegar a la zona de cámara. Aquí sigo por aquí y subimos. Aquí tenéis básicamente una escena que es parte del lore del juego, para que interese. Y aquí encima de lo que sería la mesa, tenemos la siguiente tarjeta llave. Y la tarjeta llave, VIP. ¿Ok? Perfecto. Y no voy tampoco, por supuesto, sin activar la siguiente ubicación, que es el búnker residencial. Como estáis viendo, chicos, todos los búnker están relacionados, así que encontráis el primero, el resto es coser y cantar. Ahora para salir, pues bueno, chicos, pues vamos a volver por nuestro propio camino, como hemos dicho hasta ahora. Podemos ir por aquí. Y ahora irnos hacia la derecha. Y ese es el recorrido de vuelta para llegar a la entrada. O podemos venir por esta otra zona. Y activar la puerta. Vale. Ahora, antes de entrar mucho más, yo simplemente voy a pasar esto de largo, pero ves ahí al fondo hay como un pese de cristales rotos. Mucho cuidado, porque en cuanto metemos un pie aquí dentro, vamos a tener enfrentamiento contra un miniboss. Yo voy a obvitirlo, por simplemente evitarlo, para tomar el lore y demás. Y nada, nos vemos a la salida. Simplemente un camino recto, os metís ahí, sumergís un poquito y salís fuera. Vale, estaremos fuera. Cuando lleguemos afuera, continuamos. Si que matan a los bosses, preparados bien, porque son duros. Bueno, compañeros, pues básicamente ya hemos salido de la vez fuera. Vamos a volver por el momento rápidamente donde estábamos antes, que fue justamente la entrada del otro búnker. Ya veis la flecha, básicamente. Veis que estamos aquí en este búnker, suponiendo que volvemos sobre nuestros pasos para volver a salir de donde estábamos, porque no queremos enfrentarnos al miniboss. Pues básicamente, ahora chicos, si nos fijamos al mapa justo en frente, vemos que hay un nuevo marcador cuando hemos activado el otro portátil que estaba en el buque anterior. Y ahora, ahí es donde tenemos que ir. Vamos a dejar el mapa del todo. Ves al fondo del todo el búnker, marcado, con el círculo verde ahí brillando. Bien, perfecto. Pues justo en ese punto donde tenemos que ir. Vamos a ir con un poquito más el mapa. Como veis, tenemos que pasar este pequeño charco, básicamente. Y al otro lado lo tendremos. Voy para allá y en cuanto llegue, continuamos. Está un poquito escondido. Está un poquito escondido. Como veis, incluso hasta los carros, que suelen ser referencia clara de dónde están los búnker y eso, está como lleno de maleza y demás, así que es muy fácil que os perdáis. Pero bueno, si encontráis este carro justo al lado del río, justo enfrente, siguiendo las indicaciones LPS, encontraremos el búnker. Por si acaso, voy a ponerme en el mapa una vez más. Ahí estaríamos. Sacamos un poquito más. Un poquito más. Ahí tiene la referencia. Perfecto. Jugamos para dentro. No, pero estamos lo que sea dentro del búnker. Ya sabes que búnker es este, donde básicamente se esconde Timmy. Cuando ves aquí hay diferentes tipos de datos, flechas y demás. Bien, perfecto. Coger todo lo que necesiteis porque os va a hacer falta de munición y demás. Yo te voy a coger las pilas que están aquí. Y nos vamos para lo que es el... Nos vamos para el fondo, básicamente. Donde vemos un poco de luz. Seguir la luz, chicos. Seguir la luz. Bien. Una vez que llegamos continuando hasta el fondo de aquí, veremos este pequeño pasillo iluminado. Y al fondo, una puerta. Accedemos a ella. Decidme, chicos, que a partir de esta puerta, ojito, cuidado, porque hay bastante... Bueno, bastante. Hay caníbales, hay mutantes, por ahí repartidos. Así que mucho cuidado con eso, ¿ok? Porque no pueden hacer las muñetas en cualquier momento. Lo que nos interesa está por acá. Donde veis aquí todo el mundo haciendo... Todos estos mutantes haciendo deporte. Haciendo ejercicio y tal. Pues perfecto, vamos bien caminado. Nos ponemos por aquí. Guay. Aquí tenéis, por ejemplo, una cámara, por si la queréis. No os preocupéis. Igualmente haré un vídeo sobre ella en un futuro. Y también, aparte, por aquí creo que hay una especie de traje o pijama o similar. Podéis conseguirlo. Mucho cuidado con los diferentes puntos de skype. Por esta zona hay bastantes siameses, de los fingers, etc. Lo que interesa a nosotros es subir las escaleras. Subimos arriba del todo. A la zona donde están las zonas de relajación, jacuzzi, piscina, etc. Y nos vamos para el fondo. Ahí tenemos otra puerta. La ignoramos de momento. Nosotros nos metemos en la zona del pub o la cafetería. Ahí tiene la guitarra, por si os interesa. Dinero para conseguir el logro. Y por esta zona. Mira, aquí hay una zona para dar la tarjeta, pero esta no es. Aquí, justamente, en una de estas mesas. Se llama Nelfar, ya creo que era la última a la derecha. Vamos a revisar. Aquí estaría. Aquí estaría la última tarjeta que necesitaríamos. Que es, básicamente, la tarjeta de... Creo que es la de mantenimiento, no. La de... Respiraciones o algo así era. Pero bueno. ¿La pillamos? Esta ya me es de invitado. De invitado, eso es. Bueno, chicos. Pues aquí tenemos la tarjeta de llave invitado. Es, básicamente, la última tarjeta de llave que tenemos en el juego disponible. Y, como digo, la tarjeta de llave está ya invitado. Yo, personalmente, creo que no la he usado nunca. Creo que con esta podemos abrir esta puerta de aquí. Sí, veis. Es para esta puerta, concretamente. Y esta puerta de aquí, lo que nos permite, básicamente, era el tema del portátil. Para buscar otra ubicación. Que es el botamiento B. Pero el botamiento B no tiene... Creo que... Quiero recordar que esto lo puse en el otro vídeo. Pero creo que era el portátil que te lleva hasta la Magnum. ¿Puede ser? Creo que sí. Igualmente, no os preocupéis, chicos. Porque haremos vídeo guía de todas las armas hasta lo temprano. Y, bueno. Simplemente es esto. Lo que os permite esta tarjeta de llave. No tiene mucha más utilidad. No tiene... O sea, no es necesaria 100%. Pero bueno, yo la muestro igualmente por si alguno la adquiere. Dicho todo esto. Ahora, simplemente, podemos salir bien volviendo por nuestro camino. O hagan todo el recorrido por esta zona. Dicho que por aquí, obviamente, como hagan de ver, ha abierto la puerta. Y, obviamente, mucho más caníbales. Mucho más mutantes. Esto es más peligroso. Yo recomiendo que hagamos el camino de vuelta si tenéis prisa. Ya que esto simplemente rellaba hasta la zona donde está la motosierra. O alguna cosa interesante más. Creo que también para abrir las puertas del búnker final, si me equivoco. A ver, aquí hay que haber dos puertas. Aquí hay una que básicamente es el tema, como digo, del cine. Donde puedes conseguir la motosierra. Y por aquí, a mano izquierda. Ahí está ya. Vale, en otro junio por esta zona. Pues por aquí nos vamos ahora. Bien, perfecto. Pues eso. Seguimos este camino y llegaremos al exterior. Una vez estamos al exterior, chicos, ya tenemos lo que queríamos que es nuestro objetivo, que es la tarjeta de llave. Espero que este vídeo os sea de mucha utilidad. Espero que consiga esa tarjeta de llave para poder acceder a cualquier búnker que haya en esta zona. Y quizás futuro, quién sabe. Quizás termine el búnker B en algún momento y parte de la magnum tengan algo más. Pero bueno, hasta el momento, chicos, esto es lo que tenemos. Ahora sí, miramos nuestro inventario. Y aquí tenemos las tres tarjetas llave. Compañeros, poco más. Espero que este vídeo sea de utilidad y conozco a veros en el próximo. Mando un saludo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.